Un año más en tu vida, todo lleno de esperanza Que el Señor te dé alegría y traiga paz a tu alma Para mí siempre es lo mismo, un año menos que un año más Por eso yo te deseo, hoy en tu día, felicidad Un año más en tu vida, todo lleno de esperanza Que el Señor te dé alegría y traiga paz a tu alma Para mí siempre es lo mismo, un año menos que un año más Por eso yo te deseo, hoy en tu día, felicidad Ay que noche tan preciosa, es la noche de tu día Como lleno de alegría, en esta fecha natal Tus más íntimos amigos, esta noche te acompaña Que saludan y desean, un mundo de felicidad Yo por mi parte deseo, lleno de luz este día Todo lleno de alegría, en esta fecha natal Y que esa luna plateada, diga su luz para mí Y ruego a Dios porque pases, un cumpleaños feliz Y ruego a Dios porque pases, un cumpleaños feliz Cumpleaños feliz, te deseamos salir Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz Cumpleaños feliz, te deseamos salir Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz